que tal amigos de youtube sean bienvenidos a una nueva revisión de figuras de star wars en este caso con una nueva figura de la colección de black series bueno nueva no esta salió hace tres años pero es nueva para este canal en este caso tenemos a c-tripio de la colección del 40 aniversario de la película de a new hope aquí podemos ver a este c-tripio en todo su esplendor junto a r2d2 y luca skywalker y bueno no vayamos con más rodeos vamos a empezar al review de la figura empezamos por el empaque vamos a subir esto porque no se alcanza a ver todo el empaque aquí tenemos el logo de el 40 aniversario de star wars en la parte de aquí arriba tenemos el logo de star wars a secas c-tripio esta foto que es con la que vinimos en el empaque de 1970 cuando salió esta figura 70 o bien más 77 perdón aquí tenemos la burbuja y el logo de kenner y en la parte de atrás igual que todas las figuras del 40 aniversario de black series que tenemos todas las figuras que salieron de este web o sea todas las figuras de la película de a new hope y en este caso el kit de el 40 aniversario que hace referencia al early birth de los años del 77 y bueno advertencias y cosas varias bueno en este caso este sería la parte donde fuéramos a los accesorios de la figura pero como no contiene pasemos directamente a ver la figura aquí tenemos este c-tripio es una figura en teoría casi perfecta en mi opinión acerca de este personaje está muy bien esculpida tiene unos increíbles detalles pero tiene un detallito ahí que ahorita vamos a checar y que es algo que lo he visto muy común no sé por qué en las figuras de c-tripio bueno empecemos primero viendo los detalles aquí podemos ver el rostro me encanta el rostro está muy bien esculpido está muy bien los detalles tiene ciertos acabados de pintura como lo pueden ser en la parte de sus ojos que dan esta impresión como de luces que tienen la parte de aquí en los ojos aquí lo podemos ver en la parte de atrás aquí podemos ver la parte de atrás en su cabeza o aquí podemos ver el torso la verdad como pueden ver en sí el detalle del cuerpo ves exactamente igual a c-tripio podemos ver el acabado de dorado me gusta mucho es un dorado no es una figura tipo de como las carbonizadas de las nuevas de star wars black series pero hombre el detalle la verdad es que les quedó bastante bien este aquí lo podemos ver tiene muy bien muy bien hecha esta parte de los circuitos aquí lo podemos ver en su panza en la parte de atrás bueno abdomen en términos más bueno en fin este aquí podemos ver más parte de sus circuitos como no el detalle de la pierna plateada que no estoy seguro si en las en las nuevas en las secuelas todavía la tiene creo que en la figura de rise of skywalker ya era completamente dorado creo o sea no me acuerdo exactamente aquí lo podemos ver la detalle de las piernas realmente en términos generales una figura sencilla por el hecho de que todos conocemos el diseño de c-tripio pero de que está bien hecha está bien hecha solamente aquí el detallito y no sé si es que yo recuerde mal o algo pero según yo c-tripio no es un personaje chaparro y luke skywalker en sí sí es un personaje chaparro entonces me podrían explicar por qué todas las figuras de este tipo de c-tripio salen más chaparras que por ejemplo luke o sea aquí está la comparación luke está más alto que c-tripio es una cosa que siempre se me hizo extraña c-tripio debe ser un poquito más alto que 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 luke de hecho ahora que me acuerdo de hecho creo que c-tripio incluso llegaba a ser un poco más alto que han solo no no estoy exactamente seguro si era más alto que han solo pero de que c-tripio era más alto es más alto eso es lo que yo me acuerdo pero bueno aquí lo tenemos junto a luke skywalker y la verdad si por ejemplo tienen la figura de archuditos de black series la verdad queda bastante bien ponerlos juntos como pueden ver y bueno este haciendo comparaciones por ejemplo con este otro c-tripio que este c-tripio es un salió en la colección de vintage en el año del 2010 luego salió como reempaque en la colección de black series del 2014 cuando era el el empaque era el casco del tie fighter y era venía con la línea azul realmente no me acuerdo si si era el color del c-tripio originalmente se me hace que está un poco sucio este pero bueno aquí lo podemos ver este c-tripio también me gusta bastante de hecho tiene unos detalles también geniales este se le podía quitar algunas piezas como pueden ver de hecho se le puede quitar y se ve exactamente como se vería si c-tripio no tuviera este su cabeza su cara perdón que es como se vería en el como se ve en el episodio 1 se le quita esto el torso y pues como pueden ver esta parte de la pierna en el muslo esta figura comparándola incluso con otras figuras de estos cuartos no tengo ni una a la mano pero créanme también esta chaparrita y es curioso por lo que les digo que según yo este c-tripio no es tan chaparro pero bueno en fin aquí podemos ver la comparación de estas dos figuras que en teoría vienen de esa misma colección de black series bueno en cuanto a articulación de c-tripio tiene también una articulación que este casi completa tiene unión de bola en la cabeza a mí al principio cuando saqué esta figura casi sentí que se le iba a romper la cabeza si se la giraba estaba demasiado dura pero bueno ya se ya se pudo tiene doble articulación en los hombros no tiene articulación en los codos tiene doble articulación en las muñecas unión de bola en el torso doble articulación en las piernas un poquito limitada por esta parte de la misma tiene articulación como pueden ver también en el muslo tiene doble articulación en la rodilla esta me gusta más me gusta más este estilo de articulación que sea de esta parte y no como las de los otros back series que es como de dos puntos siempre me gustan estas no sé y dos doble articulación en los tobillos en sí tiene full articulación tiene ciertas limitadas como pueden ser los codos o que no se pueden abrir tanto las piernas pero a ver si tripio todo el tiempo está la mayor parte el tiempo está así o así bueno no tan así 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 que pues tampoco creo que ocupe tanta este articulación no es un personaje que tú digas que da para el personaje que es para dar muchas poses o algo no realmente no pero pues la verdad es agradecer que aún así le hayan puesto bastantita articulación y pues bueno con esto concluimos con esta revisión de si tripio de la colección del 40 aniversario de a New Hope espero que les haya gustado mucho pongan acá abajo qué opinan de esta figura si les gustó si les gusta esta colección qué figuras tienen de 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 esta colección del 40 aniversario si les gusta el personaje si tripio todo eso pónganmelo acá abajo en los comentarios también dale un buen like si te gustó este vídeo y suscríbete para más vídeos acerca de Star Wars también sígueme en Instagram que es donde estoy posteando de vez en cuando ciertas fotillos relacionadas con el canal o con figuras de Star Wars o en general de Star Wars bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por ver que la fuerza los acompañe chao una última cosilla antes de terminar este vídeo así chiquitita una disculpa por la inactividad del canal en estos tiempos ha pasado varias cosillas que pues bueno me han impedido subir vídeos pero bueno de todas maneras ya estamos aquí de vuelta y también agradecerles por todo el apoyo que han dado al canal este aún así en este último tiempo los comentarios la gente que se ha suscrito y pues nada espero en verdad que disfruten lo nuevo que se viene porque se vienen bastantes cosillas interesantes nos vemos hasta la próxima chao 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 CC por Antarctica Films Argentina